El recorte que hubo presupuestario en toda la sanidad pública en el año 2008 y que aún no se había recuperado, que aún no se había recuperado, es decir, el nivel de financiación público del año 2020, la mayoría de presupuestos autonómicos estaba al mismo nivel o en algún caso muy discretamente por encima desde el 2010, ha tenido una influencia clarísima. Y las zonas que estaban peor tratadas desde el punto de vista de financiación son aquellas que han tenido mayor impacto. Es decir, todos tenemos, digamos, la sospecha de que en las residencias de mayores eran personas muy vulnerables las que estaban sometidas al coronavirus, pero también tenemos la sospecha de que había una situación de infrafinanciación. Ahora habrá que abordar en un contexto complicadísimo porque saldremos de la crisis también con un problema económico global a nivel social.